... Sí, esta madrugada la unidad de extorsiones y crimen organizado de Fiscalía General de la República Realiza acompañamiento en un operativo en el que se pretenden ejecutar 29 órdenes de detención administrativa por el delito de extorsión Se están resolviendo 7 casos de extorsiones que están afectando principalmente a los sectores de Huizúcar, Villanueva De igual manera se han emitido para otros sectores como lo son en Chalchuapa y San Miguel Con esto pues estamos resolviendo como ya lo dije 7 casos de extorsión Y en esta zona específicamente de Villanueva se está impactando lo que es la pandilla 18 sureños ¿Los hechos en qué periodo de tiempo se dan? Sí, estas investigaciones datan desde mediados de 2020 Se han venido desarrollando diferentes técnicas de investigación hasta culminar con la individualización y captura de los imputados este día ¿Los imputados o las investigaciones de Fiscalía han sido en colaboración con la Policía Nacional Civil? Efectivamente, se han llevado a cabo en colaboración con la División de Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil Básicamente son personas que se dedicaban a distribuir diferentes productos en el sector ¿Los imputados o las investigaciones de la Policía Nacional Civil